Creo que reprobaré el examen de mañana, amigos. ¿Por qué, Nacho? Pues no entiendo, Luis. Los derechos de niñas y niños suenan a esas cosas que no sirven para nada. Al contrario, Nacho. Los derechos están en nuestra vida todo el tiempo. ¿Cómo tener un nombre, una familia, venir a la escuela? Sí, Valentina, pero esas cosas son obvias, ¿no? Pueden sonar obvias, pero el punto es que todas las personas tengamos las mismas condiciones para vivir y crecer. Exacto, Melisa. Sin importar dónde nacimos, nuestro sexo, color de piel, el dinero que tengamos o nuestra religión. Por ejemplo, como niñas y niños tenemos derecho a la supervivencia. ¿Supervivencia? Sí, se refiere a que se proteja nuestra salud, tengamos alimentación nutritiva, contemos con una casa o un medio ambiente sano. ¡Qué chido! También tenemos derecho a que las personas adultas nos cuiden y nos protejan. Nadie debe dañarnos ni hacernos sentir incómodos o inseguros. ¡Ah, qué alivio! Además, tenemos derecho al desarrollo, es decir, recibir educación, informarnos, divertirnos, practicar deportes y convivir en paz. ¡Genial! Y tenemos derecho a la participación, a opinar y ser tomados en cuenta sobre los asuntos que nos afectan. Como ves, los derechos son muy importantes. Pero su cumplimiento y protección no solo es obligación de los demás, sino también nuestra. ¡Claro! Tenemos que respetar los derechos de los demás y hacer que se respeten los nuestros. Y enseñar a los demás que también tienen derechos. ¿Y cómo sabemos cuáles son? Los derechos se encuentran en la Constitución Política de nuestro país. En la Convención sobre los Derechos del Niño. En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¡Y en muchas otras leyes! Es importante que los conozcamos para saber cómo ejercerlos. Y para que nos vaya bien en el examen. Todas y todos tenemos derechos humanos por el simple hecho de ser personas. Sin importar nuestro sexo, raza, edad, cultura, religión, condición social o discapacidades. Estos derechos permiten nuestro desarrollo físico, mental, emocional y social. Es importante que conozcas tus derechos para poder ejercerlos y hacerlos valer en caso de que no se respeten. El acceso a la justicia es el derecho que te abre las puertas de las autoridades para resolver tus problemas y garantizar el respeto de tus derechos humanos. Si sientes que estos son violados, acércate a una persona de confianza para que te acompañe ante la autoridad que puede ayudarte. Haz valer tus derechos. Y nunca olvides respetar los derechos de los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!